¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel, hoy 11 de septiembre, estamos en los 15 años de Laura, acompáñanos. ¡Gracias! 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 Hoy hace quince años que yo vi nacer Unante en voz hermosa y en amanecer Llegó en ramos de rosas, regalos y cosas Como muestras de amor Laura, Laura hermosa Dándome al besado, a decir mamá Sonríe, duerme, brazos de papá Le regalan su cura, a mirar las lunas Que bendigo soy yo Es un hombre que ha llegado desde el cielo azul A la huella del eterno para hacerle luz Que ilumine mi sendero para ver mejor su amor Es un hombre que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es un verdadero que se ha vuelto y seguimos de bonitas canciones para ti continuamos con las tenemos obedeces señor porque te lo mereces, porque te lo has ganado y dicen sabes una cosa para ti falta la barraza y no te falta todos los que quieran a la hora de la olla que no sabes una cosa para ti tengo algo que decirte y no se como empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras ni besos ni mabrosas no sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón lo empieza a resolver te quiero brija hermosa y te entrego en una rosa por haberte conocido por haberte conocido por haberte conocido de gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí lo que me ha pasado es sabes una cosa que yo te quiero Que sin ti me muero si estás viejos Sabes una cosa, sabes una cosa Será tan listo un día más deseado Una ilusión, un sueño más amado Te sentirás sola mujer y aún eres niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud, por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida ¡Puedes decir a mí! 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y la vida entera por vivir esa vuelta 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas La vida entera por vivir El aplauso bonito nuevamente que se escuche Continuamos con bonitas canciones La siguiente canción y eso me gusta que sea aplaudiendo Porque me van a acompañar con las palmas por supuesto Y eso dice... ¡En tus 15! ¡Fuelva! 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 ¡Hoy es un lindo día! ¡Fuelva! 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 ¡Fuelva!!! Porque te veo a ti crecer Pero si un día ella se enoja Y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña Que lo hacen por tu bien A la de 15 años mi niña Bala, bala, bala Tenga que hacer Unos alegrías a todos Y quizás estás en mujer Llegando a las anchozas Tus sueños, tus niñez Pero si eras más ansiosa Tú ya querías crecer Más fuerte, más rápido Más, 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 más Más, más Más, más Más mirar tu ilusión Más mirar tu ilusión Más mirar tu ilusión Y todos dicen hasta la mesa La que estamos por allá ¡Ay, Laurita! Ya se lo prefiero Tú el que la mar Mejor dicho Lo valenciamos Me acompaña Bueno Y al saber que me quieres Al saber que me das gracias Todos dicen Ahí la unita Ahí la unita La unita, la unita, la unita Es el nombre que yo tengo Oh, 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 oh ¿Qué te vas a aprender? Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a Laurita ¿Qué quieres a bailar con nosotros? Pero no solo, necesito que te saques cuatro amigas que también vienan a bailar ¿Me ayudas a caerlas por favor? Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca ¡De esa que no! ¡Ahora que se lo paro! Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca ¡Sí, señor! Peppa y agua para la seca Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡1, 2, 3, 4! Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con tu empatilla en la discoteca ¡Uy! ¡Ahorita la mesa más alegre de la noche! ¡Los que todavía no están tomados! ¡Uy! Por supuesto, claro, te cichamos mucho cariño Te hacemos entrega de este mariachi, lo prometido es deuda ¡Sí, señor! Le echas agua, la dejas al sol y te creces un buen buenito que esa No siendo más familia, de esta manera se despide Hasta una próxima oportunidad Te hacemos entrega de un agurrito Y vamos con una pequeña, pequeña, pequeña pauta publicitaria, familia, ahora en el mariachi juvenil primera clase, estamos implementando un nuevo sistema de poticos instantáneas por un valor adicional, si acaso se le olvidó de tener un regalo, recuerda preguntar al mariachi, sí señor, y cada nuevo príncipe, por supuesto, más información a la salida, pero no hace la falta de mariachi, prohíbase, sí señor. De esta manera se despide el mariachi, y chao, chao, un aplauso del mariachi, y los dejamos al sur. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachi juvenil primera clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos, así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil primera clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales, un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase, en Facebook, en Youtube y en Instagram. Gracias. 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 Gracias.